Hola amigos, esta noche vamos a hablar del nuevo libro de Julia Navarro, como veis por aquí, el niño que perdió la guerra, teníamos muchas ganas ya de poder disfrutar de este libro de Julia Navarro y ahora os voy a contar un poquito de él. Antes os recuerdo el sorteo que tenemos activo, que bueno pues ya sabéis que el otro día fue el sorteo, ya ha ganado Enrique y tenemos el nuevo regalito que tenemos por aquí, que es el pato de Beetlejuice. Bueno pues son unas nuevas figuras, para quien no lo conozcáis, que son patos y hay de muchos personajes. También como veis tenemos de distintos juegos, de Metal Gear, de Resident Evil, también de Batman, de Harley Quinn, bueno entre otros hay muchos, podéis elegir el que queráis por si queréis comprarlos y tener estas nuevas figuras que son muy graciosas estos patos, bueno pues de muchos personajes. Para el sorteo ya sabéis aquí ya tenemos las primeras participaciones del nuevo regalito y ya sabéis cualquier consulta, cualquier duda 630 20 45 17 para poder resolverlas. Y como os decía tenemos el nuevo libro de Julia Navarro, el niño que perdió la guerra y os voy a contar un poquito pues de esta historia. Para ello nos vamos a situar en Madrid en 1938, el protagonista es Pablo y bueno pues es enviado a la Unión Soviética. Él es enviado por su padre, por la decisión de su padre y es en los últimos años, en los últimos meses de la guerra civil española. Su madre por todos los medios intenta impedir este arriesgado viaje para su hijo de 5 años, pero no lo consigue. Entonces bueno pues llega primavera 1939 y en Moscú pues Pablo ha llegado allí y lo recibe su nueva familia que lo recibe con mucho cariño después de este trágico exilio que tiene que hacer. Zania la verdad es que lo cuida y lo quiere como si fuese suyo. Ella también se da cuenta de, bueno pues va perdiendo sus ilusiones porque se da cuenta de que su país pues está perdiendo en lo que se está convirtiendo realmente pues esa pérdida de esa miseria que hay, esa pérdida de libertad, entre otras muchas cosas. Y Pablo va creciendo cada vez más con ese recuerdo de su madre más tenue y que su madre Clotilde no ceja su empeño en que su hijo vuelva en recuperar a su hijo. También él va creciendo con Ania que le transmite todo su cariño, le transmite todo su amor hacia la literatura, hacia la música y hacia esos deseos de libertad. Es una historia que nos cuenta por dos mujeres unidas por el destino de un niño. El precio es de 24,90 menos el 5% de descuento y lo tenemos disponible tanto en tienda como en página web libreriarrebeca.com Deciros que tenemos sus libros anteriores, por aquí por ejemplo he puesto Dispara, yo ya estoy muerto. Están disponibles tanto en bolsillo como en grande, los dos, tamaños y todos con el 5% de descuento. Ahora vamos a dar paso a nuestra sección de comis y mangas que Fran tiene muchas novedades y nos va a informar de ellas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más la sección de comis y mangas de librería Rebeca y vengo cargado de un montón de novedades para enseñaros lo mejor que viene este mes para que tengáis buenas lecturas de vuestros personajes favoritos. Por ejemplo, empezamos por los imprescindibles de Marvel, no pueden faltar. Los must-have, tenemos los cuatro fantásticos, ya sabéis que Namor, el hombre submarino, le quita en un momento de su historia la novia, la mujer, la esposa a Mr. Fantástico. Todo esto llegará presumiblemente también a las películas, a los cines y hasta aquí en los must-have de Marvel. También, como no, la patrulla X con Lobezno, que está muy de moda Lobezno este mes por la película de Deadpool, también sale en Cegados por la Luz, un gran cómic de los X-Men. También, en tapa blanda de Marvel hay novedades. Por ejemplo, hay personajes nuevos de Spider-Man dentro de este universo tan amplio que son los personajes de Spider-Man. Hay un nuevo acompañante del hombre araña que es Spider-Boy. Hay que ver quién es la identidad secreta de este compañero, Spider-Boy, el chico menos maravilla. Me decís que esto es de lo mejor que ha sacado Marvel recientemente, o sea que os va a gustar. Y también relatos del universo Marvel. Sabéis que el tema de Spider-Guedón, de universo Spider-Man, ha dejado un montón de personajes muy particulares repartidos por todo el universo. Y este lo recopila en Al Borde del Abismo. Hay personajes de verdad que molan mucho dentro de este universo de Spider-Man del multiverso. También, os quiero enseñar por aquí, de DC ha salido volúmenes muy chulos que son Terrores Nocturnos de Superman y Terrores Nocturnos de Batman. Son como si fueran las pesadillas de este personaje, de Batman y Superman, sus peores miedos, pues contados en un cómic. Creo que os pueden gustar mucho y os lo quería recomendar. También tenemos por aquí una cosa que Rebeca me ha contado, que yo no sabía. Y es que si juntáis, que voy a hacerlo así rápidamente, mirad. Ahora, ahora sí. Si juntáis todos los cómics de la colección de Deadpool, que son los de 5,99 más el descuento, se queda muy buen de precio. Son volúmenes finitos con aventuras de Deadpool acompañado de otro personaje. Si los juntáis todos, hacen aquí en el lomo algo que os gusta mucho, que es la figura de Deadpool. Si la veis ahí, queda súper chulo. Tenéis, por ejemplo, The X-Force, The Thanos, tenéis The Castigador, para que los veáis todos. El viejo Logan, tenéis Ojo de Halcón, tenéis Gambito, que aparece en la película. Espero que no sean spoilers y que lo hayáis visto en el cine. Matanza, La Pantera Negra, tenéis por aquí Matanza Absoluta. Hay un montón de volúmenes disponibles a un buen precio, que son 5,99. Poco más de 5 euros con el descuento que se os queda. Y que sepáis que si los conseguís todos, tenéis ahí la figura del Deadpool. También, para acabar, recordaros que tenéis la promoción de los 3 volúmenes de DC Pocket, a 9,95 más el descuento. Y que en cada volumen tenéis una historia de las mejores de DC, de Superman, de Batman, por ejemplo. Os he seleccionado varias. La Liga de la Justicia, origen, súper importante. Ahora que habrá actores nuevos en el universo de las pelis de DC. El Batman que ríe, os encanta este personaje que es súper siniestro, súper macabro. Ya sabéis, la versión más oscura del personaje de Batman es el Batman que ríe y tiene su cómic incluido en esta colección. Y como no, The Watchmen, que también tiene precuelas, spin-off, están también en esta colección. Por ejemplo, yo me quiero leer ahora el de Antes de Watchmen, Doctor Manhattan. Para ver más secretos de este personaje tan misterioso. Que sepáis que por la compra de 3 de ellos, como estos 3 por ejemplo, os podéis llevar una camiseta como esta. De Batman, de Superman y de Wonder Woman. Hay 3 modelos para elegir, ¿vale? Que lo sepáis, está la promoción todavía activa en la tienda. Pues todo esto con un 5% de descuento, tanto en tienda como en página web de Librería Rebeca. ¿Vale? ¡Hasta pronto! Muchas gracias, Fran, por toda la información que nos da siempre. Y ya sabéis, amigos, dónde estamos. En el kiosco Librería Rebeca, en el Camino de los Magros, número 63 de Elche. Y en libreriarrebeca.com. ¡Os esperamos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!